México, límite, queridos señores, cobra de historias tan tristes, donde hay mujeres tan bravas. Rosa y Juanita quedaron, huérfanas de padre y madre, ni de al sol a sin parientes, no contaban con hermanos. Juanita era la chica, cumplía sus 15 años. Juanita salvaste el pueblo, para probar tu vestido, pero estaba tan preciosa, era un confort preferido, y cuando ella regresaba, estaba tan preciosa. Juanita volve a su casa a llorar, con sus ropas destrozadas, y entre sollozos decía, ¡Ay, qué vergüenza, mi hermano! Nadie sabió su desgracia, y el tiempo siguió su marcha, Rosa y Juanita planeaban, cómo sería su venganza. Y ese felino en el pueblo, muy tranquilo se paseaba. Música 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 Música